Habla de politización de la justicia, ¿no? Politización de la justicia, que le preguntan al Tribunal Supremo, ¿no? Que en dos días le ha dado dos golpes bastante buenos, ¿no? Uno diciendo que el propio fiscal general del Estado ha utilizado su dedazo para colocar a la fiscal de la sala militar o el otro que ha desestimado el nombramiento de la presidenta del Consejo de Estado, la señora Valerio. Pero fíjate, razón no le falta a Sánchez. Razón no le falta a Sánchez. Y es cierto que ha hablado Fuer. Es cierto. Es cierto. Y voy a poner dos ejemplos. Uno de ellos, el que cometió el juez Ricardo de Prada, a la postre, socialista de pro, y mandado y ordenado por, ¿de quién depende el fiscal general del Estado? Pues por ese mismo. Que metió una coletilla en una sentencia de la Gürtel que nos costó un gobierno. Un gobierno. Que la propia Audiencia Nacional dijo que no es. Es decir, que le dio la razón al propio Partido Popular, desestimando las morcillas que había metido el propio Ricardo de Prada. El segundo de los ejemplos de Laufer, muy claro, y don David, iba por ahí. Los indultos. Los indultos. Sánchez mete la mano política en la justicia para indultar a unos colpistas que posteriormente le iban a dar el voto. Es decir, yo indulto a unos delincuentes que posteriormente me van a apoyar a mí. Y luego, en cuanto al tema del Consejo General del Poder Judicial, en estos momentos hay dos cosas que hay que tener en cuenta. Si él quiere hacer nombramientos, lo primero que tiene que hacer es cancelar la ley que aprobó la legislatura pasada, en la cual impedía hacer nombramientos al Consejo General del Poder Judicial. Y en cuanto a lo segundo, que él vaya a controlar el tema del Consejo General del Poder Judicial, tengo mis dudas. Tengo mis dudas y en grande. Porque las mayorías en las cámaras no las controla el Partido Socialista. Es decir, si hacemos las cosas también, podemos renovar el Consejo del Poder Judicial y quizás nos encontremos con un Consejo del Poder Judicial continuista. Continuista. Y luego, ya lo que... Para rematar, es decir, vamos a ver. Estas ratas hablan de que el Partido Popular no renova el Consejo del Poder Judicial. Claro, Poder Judicial al que ellos le metieron sus sucias manos en el año 85 y del cual se han venido beneficiando hasta nuestros días. Hasta nuestros días. Tenemos los GAL, tenemos guerra, tenemos Roldán, tenemos los EREs, los EREs que el otro día caducó otra de las causas abiertas, precisamente contra el exmarido de la que fue directora general de la Guardia Civil. A mí no me digan que eso no es un caso de corrupción y más la ufer. Más la ufer. Y ahora mismo la rata se ve atrapada en su propia ratonera. Porque no se puede decir. Volvamos. Volvamos a lo que ya dice la Constitución y que el Partido Socialista de Felipe González cambió en 1985. 1985. ¡Vamos! Más la hija de la Guardia Civil dominó en 1985. ¡Corona!